La nieve de las cumbres del Kilimanjaro se derrite y en tan solo un par de décadas habrá desaparecido. Es una de las tres únicas montañas en África cubiertas por glaciares, junto con el Monte Kenia y la cordillera de Rewensori, en la frontera entre República Democrática del Congo y Uganda. Aquí la población local ya está reaccionando. Todos nos hemos visto obligados a utilizar al 100% energía renovable, porque queremos salvar el glaciar. Nos llaman Banja Rewensuru, el pueblo de la nieve, pero está retrocediendo, desapareciendo a una velocidad muy alta. Los tres glaciares de África se derriten a mayor velocidad que la media global y el aumento de las temperaturas tendrá un efecto devastador para más allá de estas cumbres. Un nuevo informe advierte que las condiciones climáticas extremas podrían afectar a hasta 118 millones de personas que viven en la extrema pobreza en África. Esto hará mucho más complicado revertir la pobreza e impulsar el crecimiento. Adaptarse al impacto del cambio climático le cuesta a las economías africanas una media del 5% de su PBI. Y si el calentamiento global continúa así, el coste aumentará exponencialmente en la próxima década. Los efectos del calentamiento global repercuten desproporcionadamente en África. Las sequías e inundaciones son cada vez más frecuentes en un continente responsable de menos del 4% de las emisiones mundiales. Pese a la desigualdad, los expertos ven también aquí una oportunidad de crecimiento. La lucha para evitar futuras catástrofes en el continente podría crear puestos de trabajo e impulsar las economías.